Buenos días, nosotros somos Díaz Pérez y González Martínez y vamos a hablar sobre la destrucción de tejidos en diferentes órganos dentro del pepino, que se le conoce comúnmente como pepino de mar marrón o pepino marrón y Sasticopus justus. Bueno, primeramente la histología es el estudio de los tejidos y esta representa el intermedio del cuerpo y consisten en las naciones de células y sus derivados. En la histología no solamente es importante en el ámbito biológico, sino también en el ámbito económico, debido a que algunas especies son estudiadas en sus fases embrionarias o gaméticas para su comercialización. También en el ámbito salud, debido a que la patología, la histología es muy importante, debido a que las alteraciones histológicas de los tejidos son las que se hacen con enfermedades. Los orgánicos pertenecientes a la clase o la autovidea se encuentran pertenecientes en todos los océanos del mundo, desde aguas subtropicales hasta aguas muy frías. Estos, en especial una especie que nosotros estudiamos, representa un alto valor económico, pero ha debido a su valor nutricional. Pero en los últimos años, esto se ha visto incrementado y la información se ha nacido en este caso. Bueno, como antecedentes tenemos que en 2015, Vergara Rodríguez hicieron una caracterización del tráctico digestivo, donde todo el conducto fue dividido entre las partes. La primera que se conoce como intestino anterior, el intestino medio o intermedio y el intestino posterior. En este trabajo, es uno de los más completos que se tiene hablando histológicamente, ya que se hicieron los cortes, las descripciones y análisis en microscopía óptica y también se hicieron análisis en microscopía electrónica de barrido y con focala. En 2018, Dean Chiu y sus colaboradores explicaban el ciclo reproductivo del género poloturoidea. Estos pepinos, el estudio se enfocó más que nada en poder refundar los ovocitos en vitor a partir de la estimulación del sistema nervioso de los troideos para que pudieran secretar su glándula secretora de una glándula que estimula el desarrollo de estos ovocitos se pudiera dar, pero fuera del organismo. Aquí la parte histológica fue muy escasa, solamente se utilizó más que nada como una imagen anatómica. Se hicieron los cortes de reflexión neural de los pepinos y a partir de las laminillas se identificó dónde se encontraba la glándula y cómo estaba acomodada dentro del pepino. Nos hicieron descripciones sobre los tejidos o de las que se encontraban ahí. En 2018, Pedro Ramírez hicieron una descripción de la dermis, en donde utilizaban los pies apulacrales y la corteza o pared externa que mencionan que es la mucosa que se ve en la piel de los pepinos. Aquí principalmente lo que hicieron fue describir lo que llaman la mucosa colagenada o intermucosa, no, perdón, interdermis, que es una zona de la dermis que presenta mucho colágeno y que está recobriendo los pies, los pies anulacrales y casi todo el cuerpo de la dermis. Junshin, en 2018 también, hicieron una fisiología, bueno, analizaron la fisiología de pepino a partir del autólicenso de tejidos. Lo que hicieron fue abrir los organismos cuando aún estaban vivos y empezaron a tomar los cortes de la dermis. Todos fueron cortes transversales y a partir de esos cortes los dejaron reposar en una cámara con temperatura controlada y fueron haciendo las tensiones a menos de una hora de que hizo el corte, 2, 4, 6, 12 y 24 horas. Esto para ver cómo iba avanzando la degradación de las fibras de colágeno y en general de todas las fibrillas que hay en el tejido conjuntivo. Para esto se utilizó una tensión AB-FAS, en donde lo que les ayudó primero fue para poder disociar todas las fibrillas presentes en el tejido conjuntivo y que se pudieran ver mucho más fácilmente en la tensión. Después, en 2009, Tian y Li, sus colaboradores, analizaban los órganos hematopoieticos de los opinos. Ellos sugieren que los órganos hematopoieticos son el acobanqueal, el epitelio xenómico, que es el epitelio que está dirigido a la célmica de los aluturios, y otros dos órganos. Ellos lo que hicieron fue analizar toda su composición histológica, las células que lo mantenían y la conformación de los tejidos, para ver si realmente... Ah, bueno, también hicieron un análisis histoquímico. Esto para ver si realmente esos órganos que ellos mencionaban eran los promotores de células de celomiositos, que son las células porcentivas de los equinodermos que ayudan al intercambio de nutrientes dentro de su hemolipo. Bueno, los objetivos, pues, como ya dijimos, es determinar qué órganos fueron los que nosotros... de qué órganos nosotros extrajimos los tejidos, y los específicos, pues, realizan comparaciones entre la literatura que ya se tiene y lo que nosotros vemos, a partir de, primero, pues, podemos identificar los tejidos que estamos viendo. La metodología. El organismo fue extraído de la playa Pechilingue, en la Paz, Baja California Sur, y fue puesta en un recipiente y traído al laboratorio de biología de la Universidad de Astronomía de Baja California Sur. Cabe mencionar que no existía ningún método de relajación para nuestro organismo, por lo cual se agregaron 10 gotas de aceite de clavo para relajarlo, y se esperó como unos 10 minutos. Primero, se hizo la desección, se analizaron cuáles eran los órganos que queríamos, los órganos de interés, los cuales fueron tres, el tracto digestivo, el conjunto interno y la ADN, de los cuales se tomó solamente un corte menor a un centímetro. Luego, se hizo la aplicación, en la cual se metieron los cortes a histocasets, y luego, estos histocasets fueron puestos en un recipiente con hormón neutro al 10%, amortiguado en postupos durante las 72 horas. Pasadas las 72 horas, se realizó un baño con agua corriente, esta debe tener un flujo constante durante 24 horas. Después se hizo la preparación, la preservación, perdón, que es la solución reservadora de alto metilipo, en donde se añadieron los histocasets, y después se quedaron ahí hasta el proceso histológico. Luego se hizo la desinatación con alcohol a diferentes concentraciones. No se tiene que hacer de una forma directa, sino tiene que ser, como, tiene que ser cargador. Esta va a pasar desde los 80, luego vaya hasta los 100, y después se hace el aclarado, que es con solución que diluye el alcohol absoluto. ¿Para qué? Para que la parafina pueda entrar en el tejido. Esta solución es cristal. Y luego se hace la infiltración, la cual los histocasets son puestos en un recipiente con parafina caliente entre 58, y 60 para que la parafina en el tejido. Luego se hace la infusión, las muestras, eso fue lo que hicimos en Chiringue, las muestras se llevaron a centro de infusión, luego fueron puestas en moldes histológicos, cuidando muy bien de poner esta muestra en el centro, y luego fueron llenándose con parafina, igual cuidando que no se hicieran burbujas. Y luego se llevaron estos a la plancha fría del centro de infusión, para que se solidificara y se hiciera un bloque. que es la parafina más la muestra. Estos son los moldes histológicos, y por último se realizó el corte, que se desmontaron los bloques, para esto se había puesto en el molde la tapita de histocaset, anteriormente etiquetada, y estos se desquitó el excedente de parafina. Después se realizaron los cortes a cuatro micras, con la ayuda del micrófono. Luego se sometieron a un baño de agua caliente más de metina, y se permitió que se estiraran para evitar la formación de aglomeraciones. Después se procedió a que con un cortoobjetos se tomara la muestra, y así se hizo fortificado, y se desecaron. Bueno, después de ya tener nuestro corte bien raro y preparado, siguen las tensiones, hicimos tensión tricómica de remori, y tensión de amatoxilina de docina. Este, bueno, ya en el primer paso tenemos la disección, que ya la realizamos. Viene aclarado con gilor, después... Bueno, viene aclarado con gilor, una deshidratación, luego viene la fricción, y viene otro aclarado con un cristal distinto, y después el bondaje. Eso es en esta imagen que como queda una fricción muy complicada que va a morir. Y, bueno, después viene la fricción de amatoxilina de docina, que es igual, es para definición con gilor. Luego viene la hidratación y la tensión. Después tenemos otra deshidratación, y bueno, una deshidratación, un aclarado con citrosol 5, y el bondaje. Este es un ejemplo de cómo no se van a quedar la humilla en nuestras fricciones, ahí vamos a hacerlo, por lo tanto. A continuación se exponen los cortes histológicos, obtenidos a partir del tejido de mar, los astortipus, fuscus, y la descripción de los tejidos. En la figura 1 se presenta el intestino anterior, en el cual en el número 1 se presenta la luz, en el número 2 es el epitelio hormonal, que es una tensión vasófila. En el 3 tenemos el tejido conjuntivo, que lo podemos ver en la acción debido a la tensión que es cricómico de Gomory. Luego, en el 4 tenemos la capa muscular, que es el de musculo liso, y también se observa el epitelio xenómico en la misma parte, que es la parte 5. Aquí podemos ver que se ven como velocidades, que son evaginaciones hacia la luz, que le dan un aspecto aterciopelado a este corte. Además, se ve el hume, y también se ven depresiones que separan a estas evaginaciones, que podrían ser las filitas. También se ven las fibras de colágeno, aquí acomodadas de una manera irregular, y sin muchos espacios entre ellas. También en esta, que es la tensión de macrosilina a la ocina, aquí se ven las velocidades, que son las evaginaciones, en esta parte se puede ver la luz, y esta de aquí es el epitelio hormonal, con una tensión más vasófila. Luego tenemos en el 3 el tejido conjuntivo o la lámina propia, también tenemos en el 4 la tensión ácidofila del músculo liso, y también en el 5 tenemos lo que es el epitelio xenófila. Este es el trato digestivo I. A conclusión tenemos el trato digestivo E, que es el intestino medio. En el 1 tenemos la luz, en el 2 de igual forma tenemos las evaginaciones, pero en esta imagen se aprecia que son más largas que anchas, y después se ve en el 2 del epitelio luminal, en el 3 se ve el tejido conjuntivo que pertenece a la lámina propia, luego tenemos en el 4 con la tensión de ácido más denso, por la tensión músculo liso, y en el 5 tenemos el epitelio xenómico. En este de aquí se ven más evidentes las diferencias, y este es el intestino medio con una tensión hematoxilina y erosina. También aquí tenemos las depresiones que los sepanan, pero vamos a ver como un poco más abiertas que las anteriores. Y esta, que es el intestino digestivo S, sugiere ser el intestino posterior con hematoxilina y erosina, en el 1 se ve la luz, en el 2 se ve el epitelio luminal, que estas eliminaciones se ven más anchas que altas, las depresiones no son muy notorias, en el 3 es el tejido conjuntivo, lámina propia, y ahí se ve que es tejido conjuntivo dense, porque las filas de colágeno se ven muy agropeadas entre ellas, y se ven de manera irregular. En el 4 tenemos con una tensión acidófila el músculo liso, y en el 5 tenemos el epitelio celulico. Bueno, aquí ya tenemos la discusión, que en la primera imagen se puede ver que haciendo una comparación con Vergara en 2015 y colaboradores, como se puede ver, esta imagen es muy parecida a la pintura 1, anteriormente presentada. Las depresiones se ven, son notorias en manujeros, que igual es una comparación, se llaman pintas de Liverpool, aquí también se alcanza a apreciar el epitelio luminal, arriba con el 1 tenemos la luz, después el tejido conjuntivo que es denso irregular con la tensión vasófila, y podemos decir que esta tiene algunas glándulas, para que cuando pase el alimento no dañe al animal. Por lo mismo, tenemos aquí el tejido muscular, que es de la coronación acidófila y el epitelio celulico, que son células nerviosas. Hay que dejar en claro que las criptas de Liverpool, como que solamente es un nombre dado para los vertebrados, en este caso se mencionan como criptas o evanglaciones simplemente. Aquí ya tenemos la imagen con la comparación. Si no notan las velocidades, esto es lo que se hizo en las comparaciones, presentan una forma más alta que ancha, además que el tejido conjuntivo presenta casi la misma proporción. Y también tenemos el músculo liso, de igual manera, y las últimas son las células nerviosas del epitelio celulico. Después se ve en este corte el tracto digestivo E, sugiere ese intestino medio, debido a que se hizo una comparación de una manera con Bergana en 2015 colaboradores, y los tejidos van a presentar la misma conformación. Ya que, en diferencia con anterior, estos presentan un mayor tamaño en la abertura de las depresiones, además que las velocidades presentan una mayor altura que es una fecha anchura, y las expresiones no son muy notores. Aquí tenemos las imágenes, y son casi de la misma manera. Tenemos aquí lo que es la luz, el epitelio luminal, luego tenemos la lámina roja, que es el tejido conjuntivo. En esta imagen se ve como el lapso irregular, y aquí tenemos muchas células acidófilas. De igual manera, en nuestra corte de hematoxilina vacina, se ven las velocidades más altas que anchas, y las depresiones se ven más abiertas. También una de las características que nos permitió identificarlo es que en este tramo del intestino, al igual que aquí, hay muchos núcleos celulares redondos, que en este caso tienen todos rosas, y en este caso son morados. En el trabajo realizado a partir del tracto digestivo, se menciona que las células de celomecitos y células cafés son células que están presentes en todos los órganos o los tejidos asociados al celoma de los celos plurideos. Y en esta porción en específicos son más abundantes. Sin embargo, no se menciona en ninguno de los artículos cómo es la identificación o la ejercición para uno u otro. Solamente lo han hecho con un microscopio y el clínico de orden. Y por último, el intestino posterior, que es el que está más pegado al ano, se puede observar la luz, luego el epitelio luminal, después la lámina propia, que es el tejido conjuntivo lazo, y después el músculo, que es liso, y en el 5 se menciona el epitelio celómico. De igual manera que en el estriado corte, las evanglaciones hacia la luz son más anchas que altas y no se notan mucho las depresiones. Y haciendo la comparación con Vergara en 2015, se ve bastante similitud. Y además compenden las mismas capas. Como pueden notar, hay muchísima diferencia entre este corte histológico que los anteriores. Estos presentan una coloración más notoria en lo que es el epitelio luminal, y presentan de igual manera el tejido conjuntivo, la capa muscular, y por último el epitelio celómico, células nerviosas. Con muchos cerebrocitos, que no estamos muy seguros que sean, pero son las células que están presentes en los tejidos, en hematoxilina o alzina, con coloraciones vasofias. Bueno, como hemos visto, todo el tracto digestivo comprende las mismas capas, pero lo que nos permite identificar las cosas justamente es la morfología que presentan las criptas en el epitelio luminal, y la proporción del tejido conjuntivo y del tejido musculo que va a presentar cada cáncer sobre el tracto. Bueno, dejando el tracto digestivo en un lado, aquí tenemos un conducto interno. Bueno, aquí primeramente vemos que en el centro hay un lumen, todo esto es el espacio donde va a pasar el contenido que transporta este conducto. La primera capa de coloración morada que vemos que es muy delgada, a pesar de que se alcance a diferenciar que son varias capas celulares, esto es un tejido epitelial, es un epitelio. Después tenemos aquí el tejido conjuntivo laxo, la mayor parte se ve de color blanco que sería correspondiente a los geles, y pues aquí tenemos un poco de fibra dispersas, más que nada en la parte superior de este conducto o aplicada. Después del tejido conectivo tenemos una capa muy gruesa de músculo, que en unas secciones se pareciera que es un corte transversal, o lo que conocemos como músculo vascular, y en esta zona se ve más de forma longitudinal. Pero bueno, esta parte de aquí es por lo que pudimos identificar la conformación del músculo limpio. Después tenemos tejido conjuntivo muy denso, son todas estas fibras, pueden ser de tibrina o de colágeno. Generalmente en la tensión de gomori se pueden tener las fibras de tibrina. Aquí tenemos los tesamulacrales, que era lo que les salaba hace un rato. Primeramente tenemos una capa con un epitelio, que es este. Está ya interrumpido en algunas partes, ya no está completo. Este probablemente se desgarró a la hora de hacer el corte. Pero aquí en esta parte se ve como un epitelio certificado. La mayoría se ve como un epitelio simple. La segunda parte es un epitelio conjuntivo. En la zona de la izquierda se ve más laxo. Y mientras se va acercando a la parte del músculo se ve mucho más denso. Como vemos también hay muchos núcleos celulares dispersos, que están marcados con el aterisco. Esos son los que podrían ser fibrocitos fibroblastos, pero no están dentro de las fibras, sino que están como en un espacio separado, por lo que pensamos que podrían ser iguales de homicidios. Y esta configuración del músculo con las células en su zona apical, es lo que nos va a decir que realmente estamos viendo un combustible de un pie ambulacral. ¿Por qué? Porque este músculo que está aquí lo que va a permitir es hacer las contracciones y el flujo del agua para la presión en el momento de que se quiera realizar, pues... Es que no cambien los pepinos, pero su movimiento por medio de los esamblecales. Entonces... Este... Aquí tenemos otra imagen. Está en un aumento mayor. Igual aquí vemos que está el criterio. Se ve estatificado o saludificado. Aquí tenemos el tejido conjuntivo laxo. Mientras más se acerca al músculo, pues es mucho más densa la capa. Igual tenemos esta forma de las células miocíticas o las células musculares, que están... pues muy onduladas. Y en la parte terminal tienen estas células moradas. Esto lo comparamos con los trabajos reforzados en la literatura. Y aquí tenemos el conducto completo. Donde observamos primero, pues, el músculo. Bueno, la luz. El músculo. Con sus células cervicales. Este... Tenemos aquí un tejido conjuntivo. Aquí en esta imagen no se alcanza a ver el criterio. Este... Tenemos aquí algunas glándulas. Y más tejido conjuntivo y músculo de este lado. Después, viene la dermis. Algo más. Este... Ah, sí. Nosotros obtuvimos tres... Tres, este, ramillas de dermis. Que se ven de manera muy distinta a una de otras. La primera es esta. Que es con tensión fiscómica de humoris. Donde se observan unas fibras muy pequeñas. Están todas, la mayoría, curveadas. Como ondas. Y son gruesas. Esta... Su coloración es intensa. Y se acompañan de núcleos rosados. También que van casi al rojo. La segunda. Son fibras un poco más largas. Más delgadas. Este... Están mucho más... Conglomeradas en algunas zonas. Como podemos ver aquí y acá. Este... Y los núcleos de... En este caso. Se presentan en un color violeta más morado que... Más hacia lo morado que hacia lo rojo. Y bueno. La motoxilina y la osina son mucho más delgadas todavía. Este... Las... Las aglomeraciones son mucho mayores. Por casi... La mitad de la vinilla. En el centro. Solamente hay algunas dispersas. Y los núcleos y las fibras... Las fibras... De colágeno. Son del mismo color. Pero... Sin embargo... Alcanzamos... Aquí... Por ejemplo... Se ven unas que son un poco más rosadas. Y otras... Y la mayoría... Son muy... Muy moradas. Eso lo comparamos... Con... Los cortes de... Esticopus... Japonen... Japónicos. Este... De... Donde... Ellos hicieron el trabajo... Que les mencionaba... Donde primero... Hicieron la disolución de... Las fibras de colágeno... Para que se pudieran ver... O se pudieran notar mucho más. Entonces... Aquí... Con sustención de... ABPAS... Se marcaron... Unas fibras de color morado... Muy gruesas... Y de color intenso... Y otras fibras de color azul... Las fibras de color morado... Corresponden a fibras de colágeno... Mientras que las fibras de color azul... Corresponden a fibras... A fibras de... 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 De glicanos... De glicanos... A tu punto... Bueno, sí... De glicanos... Este... Espera... Una de las teorías que nosotros pensamos fue... Que... Así como aquí hay dos tipos de... Dos tipos de fibras... De diferente conformación química... Cada una... en nuestra labilla podía ser la misma situación, ya que presentamos diferentes colores y diferentes morfologías, pero obviamente eso se descarta porque son tres tensiones diferentes. Entonces, primeramente, pues recordamos que la técnica de Gomory marca para fibrinas, mientras que matoxilina, pues va a marcar para colágenos. Entonces, pues ahí ya tenemos como una diferencia entre nuestras fibras y las que ellos muestran. Bueno, aquí es como se vería la desliz del pepino de ellos al momento en que se sacrificó el animal y se hizo la tensión. La anterior es ya pasadas 24 horas. La otra la tomamos de referencia porque están un poco más dispersas las fibras y se pueden extirir más unas de otras. Pues aquí están todas revueltas. Entonces, a lo que nosotros llegamos fue que las fibras que nosotros tuvimos sí eran fibrinas por la tensión de Gomory y eran colágenos por la de matoxilina y osina. Y bueno, como conclusiones, pues falta mucha información sobre este tema. Hay bastantes artículos que hablen de pepino, de un poco de su fisiología, pero la mayoría no abarca temas histológicos. Más bien se enfocan más a estudios de histoquímica o se basan en microscopía de barrio. Entonces, al momento de buscar una descripción de sus tejidos, pues se me parece complicado. Pudimos hacer las comparaciones de tracto digestivo, de pieza muslacrales y dermis, pero pues hace falta un poco más información. También quiero agregar que tal vez algo que influyó mucho en los resultados fue la técnica de relajación, ya que no se tenía conocimiento profundo acerca de esto. Y además, también hacían conocimiento más acerca de los órganos internos de la vida, debido a que cuando nosotros lo abrimos, no sabíamos, no teníamos mucho conocimiento acerca de cuál era la boca o cuál era el plano. Y algunos de los órganos, pues estos animales lo que hacen es como deshacerlo, como decirlo. Entonces, pues no podemos diferenciar entre unos y otros. Y además, se espera que en posibles años se hagan más estudios, no solamente de las bases reproductivas del animal para comer sensación, sino también de piel, pieza muslacrales, etc. Gracias.